a comentaros ahora una cosa vamos a jugar al RIS espera un momento, va a empezar eso entonces ya explico yo un poquito antes una cosa vamos a ver Carmen, tú estás ahí en primera fila Iván, tú también Ale, tú también, ¿no? ¿puedes leer la regla? difícilmente, la verdad y las sanciones esto es, vaya esto es la letra pequeña de la letra pequeña ¿no? la verdad es que entonces creo que vuestro esto será más bien abogado o algo así la letra pequeña de la letra pequeña del contrato y vamos a la derecha es que vaya es ya difícil ponerla más chica en esto bueno los objetivos motores están bien los objetivos de consecución lo habéis puesto en función de cada fase encenar canata el primero encestar canata que se consiguen que se consigue en la realizar 30 reflexiones ya sea rebote activo o cascada me parece bien eso meterlo ahora en la pica rival que se consigue cuando robar jugador del rival vale, está bien meta ser el último ejército en pie al finalizar el tiempo de la última fase del juego el último ejército en pie significa que de alguna forma se caen o se sientan o se eliminan o sea es que se roban ya, pero lo que quiero decir si eres el último que está en pie es porque los otros están sentados o están de otra forma eres el único que se mantiene y los otros que les ocurre que en la última fase tienes que robar a gente de otro equipo entonces pues el que se mantenga es el último que se... vale, pues entonces lo que ocurre que ahí es lo que pone en la tercera fase de robar jugadores del equipo rival o sea, o sea sería como el último en ser robado yo digo para encadenarlo con el objetivo de consecución ¿entendéis lo que digo? sí, ¿no? vale, vale pues entonces quedaría más claro si eres el último en que el que te queda sin ser robado o algo así lo digo para que no haya las fases del RIS que ellos antes le habían puesto conquistados pero han cambiado de opinión y algunas calificaciones clasificaciones los tiempos parece que están bien no hay clasificación ni calificación por edad y vamos a ver los dibujos vamos a ver los dibujos los dibujos posición inicial entrada posiciones está bien aunque veo un poco de desplazamiento ahí pero bueno básicamente hay lanzamiento en el en el en el en el en el ¿en el segundo gráfico? sí en el gráfico bueno sí, sí que es lanzamiento para bueno bueno pues vamos a ver cómo va así venga vale pues vamos a jugar el RIS el RIS es un juego de mesa pero nosotros lo hemos adaptado y identificado para que lo podamos jugar hoy en la vida real entonces el juego consiste en que hay nuestro juego consiste en que hay cuatro continentes vamos a hacer cuatro grupos aproximadamente de seis personas ¿vale? y va a estar colocado cada grupo en una esquina del pavimento entonces son tres fases totalmente diferentes entonces la primera fase es más general para la primera fase hay que realizar treinta recepciones de malabares de cascada normal para poder tirar a canasta ¿vale? el objetivo es tirar a canasta y encestar si encestas en la canasta consigues un punto si no encestas tienes que volver a realizar las treinta recepciones de cascada normal para poder volver a tirar otra vez ¿vale? el equipo que consiga más canastas en la primera fase obtiene ventajas de cara a la segunda fase en la segunda fase lo que vamos a hacer es que vamos a dividir por roles ¿vale? va a haber tres roles diferentes el soldado el cañón y el caballo el caballo en principio iba a ser de dos personas pero como somos pocos vamos a ser una persona nada más entonces el caballo bueno empiezo el soldado tiene la misión de llevar un aro que vamos a colocar a la pica del equipo siguiente o sea va a ser un uno contra uno entonces se van a enfrentar estos dos equipos y el soldado ¿vale? entonces los dos equipos de aquí tienen que conseguir llevar la mayor cantidad de aros al equipo contrario ¿vale? y dejarlos en la pica para ello los que van a transportar ese aro van a ser los soldados ¿vale? que son los que van a traspasar la frontera si yo paso la frontera si viene un soldado a mi equipo yo soy otro soldado y quiero que ese soldado vuelva a su equipo vuelva hacia atrás le puedo tocar ¿vale? si le toco el soldado del equipo contrario tiene que volver hacia atrás luego van a estar los caballos que van a tener un balón de goma espuma y que pueden lanzárselo tanto a los soldados como a otros caballos para poder matarlos ¿vale? y lo mismo tienen que volver a su equipo otra vez y luego están los cañones que los cañones pueden matar a todo el mundo tanto a soldados caballos y cañones pero solo pueden ser matados por cañones los cañones van a llevar un fútbol y no pueden traspasar la frontera ¿vale? le tienen que dar de los hombros hacia abajo a las otras personas de los otros equipos ¿vale? esa es la segunda fase y el equipo que gane en la segunda fase también obtiene ventajas de cara a la tercera fase en la tercera fase mantenemos más o menos todos los mismos roles o sea se mantienen los mismos roles pero lo que vamos a hacer es que vamos a competir todos contra todos en un principio solo va a ser contra un continente un continente se va a enfrentar a otro continente ¿vale? va a ser más o menos como en la segunda fase pero lo que vamos a hacer es que necesitamos robar a las tropas de los otros equipos entonces para ello nos olvidamos de los alos pero si vamos a tener que estar matando a las otras personas y cuando mata a las otras personas como he dicho el soldado tocando a otro soldado el caballo golpeando el balón de una espuma y los cañones golpeando con el fútbol cuando yo le golpeé a otro soldado o a otro caballo o a otro cañón de otro equipo esa persona tiene que venir a mi equipo ¿vale? y solo se puede cambiar de equipo una vez la primera vez que te dan ¿vale? ¿ha quedado más o menos? claro ¿sí? ¿te moradores no seguido o puedo hacer no sé si te cae y seguir contando? no, no tienes que empezar otra vez 30 30 seguidos vale, ahora vamos a decir en los equipos les damos las discusiones y les decimos ahora que el continente tienen que conquistar ¿vale? y luego cuando te matan y vas al campo del otro equipo te quedas quieto no, no, en la segunda o en la tercera fase en la tercera fase si a ti te matan tienes que ir al otro equipo y es como si fueses un traidor o sea tienes que luchar con el otro equipo y tienes que matar a los que han sido de tu equipo ah, vale en la tercera en la tercera en la tercera fase la tercera fase y el azucar no puede empezar el campo si, el cañón no el cañón no y en la segunda cuando te matan ¿qué haces? en la segunda cuando te matan tienes que volver a tu equipo otra vez y empezar a dotar si eres un soldado tu misión es llevar el aro hacia la pica del equipo contrario entonces tienes que volver hacia atrás hacia tu trinchera que es esta y volver a llevar el aro ¿vale? ok ¿te sientes en el tipo? ¿tú já no padre? ok 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 1 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!